¿Qué es el IDC Salud? IDC Salud es una compañía que lleva más de 15 años en el mercado sanitario español, que gestionamos en estos momentos 27 centros, 20 hospitales y 7 residencias. Arrancamos en Castilla-La Mancha y en Extremadura hace más de 15 años, gestionando hospitales tanto en colaboración con las administraciones públicas como con las principales aseguradoras. Y nuestro foco y nuestra vocación ha sido siempre la mejor atención a nuestros pacientes. IDC Salud fue uno de los fundadores, no solo es uno de los miembros del Instituto del Desarrollo y de la Integración Sanitaria, sino que fue uno de los fundadores del proyecto, porque desde los orígenes creímos que la colaboración de todas las compañías privadas que estamos prestando servicios sanitarios es fundamental para la sostenibilidad del sistema sanitario nacional y con ese intento de aunar voluntades de todos los partícipes y de que se reconozcan mejor los méritos y las labores que están haciendo las empresas privadas del sector sanitario, pues vamos a seguir potenciando el proyecto en el futuro. Creemos que el IDIS en sus tres años de existencia ha justificado más que sobradamente la necesidad que existía en el sector de una institución como esta y entendemos que la labor es una labor que debe continuar, es una labor que no solo ha conseguido dar una mayor notoriedad a la extraordinaria función que ejercen todas las compañías privadas del sector sanitario, sino que tiene que servir además para aportar más vigor y para empezar a establecer una mayor calidad y una mayor uniformidad en la forma en la que se hacen las cosas dentro del sector. Entonces, desde IDES de Salud apoyaremos las iniciativas del IDIS porque entendemos que son buenas para la sostenibilidad del sistema sanitario.